¡Suscríbete al canal! Información proporcionada por Montevideo Portal, tenemos la imagen aquí para compartir con ustedes. Les comento horas después de que la policía interviniera en una protesta sindical en los accesos al puerto de Montevideo para habilitar el libre tránsito vehicular. El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al tema en entrevista con Telenoche, el informativo de Canal 4, consultado sobre cuánto podría afectar al gobierno si la ciudadanía deroga los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Luc Lacalle dijo que es una ley que genera libertades y reiteró que está dispuesto a defender los artículos impugnados. En cuanto a la afectación que implicaría la derogación de los artículos, el mandatario respondió que radica en que el gobierno se queda sin algunas herramientas. Por ejemplo, lo que pasó hoy, que todo el mundo está comentando el tema del piquete. Hoy se solucionó de la manera que entendemos que se tenía que solucionar porque existe la Ley de Urgente Consideración. Eso se vuelve atrás. No va a estar más ese artículo. Por ejemplo, la gobernanza de la educación, que para el gobierno es muy importante, es más ágil. Algunas medidas importantes en materia de seguridad se vuelve atrás. No vamos a tener esas herramientas que son las que idóneas, las buenas, que en un año y pico de validez jurídica como ley no ha generado daño porque yo, hasta el día de hoy, estoy preguntando a los impulsores del referéndum contra artículos de la Ley de Urgente Consideración que me digan cuál es el daño que generó, expresó el presidente, el periodista Daniel Castro de Telenoche mencionó entonces que dirigentes del PIT-CNT expresaron este miércoles en conferencia de prensa su preocupación por la brutal represión desmedida de la policía a trabajadores en protestas. Esta es la información proporcionada por Montevideo Portal que tenemos para compartir en la mañana de hoy. Vamos a ir a nuestra segunda noticia a profundizar y continuamos con Luis Lacalle Pou, nuestro presidente, y tenemos que ha respondido Manini Ríos, quien lamentó, tibieza, yo no soy radical, soy la olímpica. Tenemos aquí la imagen, y ya les comento la noticia, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, entrevistado por el periodista Daniel Castro nuevamente, en Telenoche Canal 4, se refirió al proyecto de ley forestal impulsado por Cabildo Abierto aprobado en el Senado con votos del Frente Amplio que decidió vetar Cabildo Abierto en todo su derecho propone este proyecto de ley. Cuando me enteré del proyecto, dije a Vido Manini Ríos, mire general, con la misma libertad con la que usted presenta este proyecto de ley, yo tengo la libertad de vetar este proyecto en el que no creo, expresó consultado sobre las afirmaciones del senador Cavilante, quien dijo que el gobierno se maneja con tibieza en algunos temas, el presidente dijo que sí, hay algo que no es tibio, es un veto, yo no soy radical porque tengo la obligación de apegarme a mis principios, a mis valores y a la representación nacional, no puedo apelar a la Amsterdam o a la Colombes, yo solo, yo soy la olímpica, donde se junta el centro de la opinión pública, manifestó, al general Manini Ríos le preocupan las auditorías, se han hecho 64 auditorías y más de 40 investigaciones administrativas y hay más de 23 acciones que han ido a la justicia penal, añadió y el domingo 12 de diciembre, en el acto de cierre de año de Cabildo Abierto, Manini, Ríos había dicho que su partido quiere que las autoridades y las investigadoras realmente vayan a fondo, en los dos o tres lugares en los cuales realmente profundizaron, la investigación se terminó en la justicia porque no había otro camino, queremos que de una vez por todas las cosas se digan como son y no se siga con tibieza teniendo miedo de decir las cosas como son. Aquí tenemos las repercusiones sobre el veto de la ley forestal, los dichos de Manini Ríos y los dichos de Luis Lacalle Pou. Vamos a continuar y vamos a ir con PITZNT preocupado por brutal represión desmedida de policía a trabajadores en protestas. Vamos a continuar profundizando nuestras noticias, tenemos aquí el PITZNT dio una conferencia de prensa este miércoles tras la intervención policial en los accesos al puerto de Montevideo que disolvió una protesta sindical para habilitar el libre tránsito por la calle. El presidente del PITZNT, Marcelo Abdala, llegó al lugar para intermediar Daniel Diverio, presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos Zunca y Secretario de Relaciones Laborales y Conflictos del PITZNT, cuestionó el relacionamiento político del gobierno con los sindicatos y recordó la represión policial a la protesta de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte afuera de tres cruces. La respuesta que tenemos hoy no es una mesa de negociación, la respuesta que tenemos hoy no es buscar un diálogo, la respuesta que tenemos hoy es que cuando los trabajadores se movilizan para generar las condiciones para que el reclamo se haga, de hecho lo que encontramos es una brutal represión similar a la que sufrieron los compañeros de la UNOT. La semana pasada dijo este Diverio, por eso hoy el movimiento sindical está preocupado con este escenario porque la aplicación de la ley de urgente consideración a rajatabla de esta manera dinamita la posibilidad de los trabajadores de reclamar por su justo derecho y estamos hablando por sectores de actividad que no solo mantuvieron la actividad sino que tuvieron un crecimiento importantísimo a partir fundamentalmente del crecimiento de la agroexportación en donde el sector de transporte ha sido uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido agregó el dirigente sindical en conferencia de prensa. Esta es nuestra tercera noticia a profundizar, vamos a ir con nuestra última noticia a profundizar que es sobre Fernando Pereira en donde será proclamado presidente del Frente Amplio este jueves. Vamos a compartir junto a ustedes esta información proporcionada por La Diaria, uno de nuestros medios digitales que los compartimos al principio. Hoy tenemos la imagen y a continuación les comparto la noticia. Si bien aún continúa el escrutinio para determinar los resultados de las elecciones internas del Frente Amplio, en la tarde de este miércoles se conocieron cifras parciales que indican que con 61,9% de los circuitos analizados y 72.789 votos al presidencia, el expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, reúne 49.058 adiciones, o sea 67,4%, con una distancia significativa de sus competidores. Pereira será proclamado presidente de la coalición de izquierda este jueves por La Tarde, según confirmaron fuentes a La Diaria. El coordinador del Frente Amplio, Ricardo de Lich, adelantó a La Diaria que tras superar 50% del escrutinio, lo que se alcanzó este martes de noche, el partido comenzó a informar en sus sitios oficiales cómo avanzan los resultados parciales. Si bien no determinó cuándo podrá concluir el proceso, señaló que hay mucha ansiedad para saber formalmente quién será el presidente y estimó que si se mantiene el ritmo de conteo de los últimos días antes de fin de año, estará todo pronto. Acerca del cambio de mando, Lich comentó que el plenario electo se instalará el 5 de febrero y que no hay una fecha estipulada para la asunción del nuevo presidente. Una vez que la presidencia esté resuelta, empezaremos el trabajo de transición, señaló Ivonne Pasada, por otro lado, candidata a la presidencia del Frente Amplio. Reconoció que la ventaja de Pereira, quien lidera el conteo preliminar, ya es irreversible y lo llamó para felicitarlo, según dijo a La Diaria. Esta es la información que tenemos para compartir con ustedes sobre Fernando Pereira, en donde será proclamado este jueves como nuevo presidente del Frente Amplio. Esta es nuestra última noticia a profundizar en general. Vamos a pasar a nuestros deportes, a la lectura de nuestras tapas sobre los deportes. Vamos a arrancar, como todos los días, con la tapa de ovación. Y tenemos aquí en la mañana de hoy jueves, Tricolores Nacional está realizando varios contactos para intentar fichar al máximo nivel. Continuamos con los saurinegros y tenemos mercado. La buena noticia que puede recibir Mauricio Larriera en relación al plantel de Peñarol. Continuamos y tenemos entrevista. Jorge Fuchile, su pasión por el fútbol, el día que hizo más feliz a su padre y la elección por tres compañeros. Continuamos y tenemos selección. Uruguay termina el año en el puesto número 15 del ranking FIFA. Y tenemos España, el mensaje de Suárez en medio de la crisis del Atlético de Madrid en la Liga. Estas son las informaciones actualizadas sobre los deportes por parte de nuestra primera etapa, que es la etapa de ovación. Vamos a pasar a nuestra segunda etapa, que es la etapa de referí. Tenemos como punto principal a Agustín Canovio. La consagración de Canovio fue elegido mejor jugador del campeonato uruguayo 2021. Continuamos y tenemos. Estos son todos los ganadores de fútbol por 100 del campeonato uruguayo 2021. Y tenemos aquí, mira, el equipo ideal del campeonato uruguayo 2021, que coparon Peñarol y Plaza. Continuamos y tenemos la gran pregunta, que es la encuesta fútbol por 100, que organiza el observador y a quienes distingue. Tenemos a Rochette. Sergio Rochette fue elegido mejor golero del campeonato uruguayo 2021. Y tenemos a Gary Cajelmacher, quinto defensor de Peñarol, en ganar la encuesta fútbol por 100. Por otro lado tenemos a Walter Gargano. Superó a Ojo Morales y Borras como el mejor volante. Y por último tenemos a Leonaí Sousa, el mejor extranjero del Uruguay 2021. Desbancó a los argentinos. Estas son nuestras noticias actualizadas por parte de, referí nuestra segunda etapa de los deportes. Vamos a profundizar en nuestras noticias. Arrancamos con Supercopa Uruguaya. Ignacio Alonso confirmó que será el domingo 30 de enero en Durazno. Aquí tenemos la imagen, ya les comento, la noticia junto a ustedes. Noticia proporcionada por el portal Fútbol Uy. Vamos a profundizar en minutos nada más. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, confirmó que la Supercopa Uruguaya 2022, a disputarse entre Peñarol y Plaza Colonia, se disputará el 30 de enero en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno. Así lo explicó al programa 100% Deporte de Sport 890. Hablé con Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, que nos pidió uno o dos días, está inaugurando la nueva red lumínica. Sabíamos que iba a estar en la última semana de enero, el año pasado. Se iba a jugar en Durazno, pero como hubo un brote de COVID y había que ir en dos a unibus por equipo y hacer concentración en Durazno, decidimos no concentrar ni viajar y quedó como prioridad Durazno para esta Supercopa. Recordó y continuó. Empezamos con la experiencia de Liverpool y Nacional en Maldonado, donde nos fue bárbaro y se jugó a estadio lleno. La idea era seguir con la Supercopa en el interior. El director recordó y además, más allá de que por razones de fuerza mayor en el año 2021, se disputó en el Estadio Centenario, tal como en el año 2018 y 2019. Sobre la idea de Plaza Colonia de llevar el partido a Paysandú fue claro. El director de Deportes, Guillermo Arias, nos llamó para postular el Estadio Artigas, que está muy bien y cuenta con un proyecto de iluminación para reforzar la capacidad lumínica y llegar a la que exige Conmebol. Nos llega a la capacidad lumínica de Durazno y tiene mayor capacidad locativa que Durazno. Aquí tenemos los detalles de lo que es la Supercopa Uruguaya, en donde se jugará el domingo 30 de enero en Durazno. Vamos a continuar y vamos a ir a nuestra última noticia a profundizar sobre los deportes. Y tenemos sobre España. Habrá test de COVID-19 diarios a todos los futbolistas antes de los entrenamientos. Los clubes deberán realizar un test de antígenos diario antes de los entrenamientos a jugadores y el personal en contacto con el plantel principal y como medida adicional un test PCR semanal durante al menos los primeros 15 días de enero del año 2022, así como un control serológico que gestionará y costeará la liga. El nuevo protocolo aprobado este miércoles por la Comisión Delegada ante el Repuente de la Pandemia establece que en los días de partido los clubes locales harán los test a primera hora del día o al inicio de la concentración y los visitantes antes de iniciar los desplazamientos. El documento es un protocolo de mínimos con obligaciones y además recomendaciones marca que los controles deberán realizarse tanto a cuerpo técnico como a jugadores del primer equipo y filial que estén en dinámica de este y a todo el personal que esté en contacto directo con el plantel principal independientemente de que tengan o no la pauta completa de vacunación o inmunización según confirmó F. La Liga pondrá a disposición de los clubes los test de antígenos para el operativo diario con el límite de 60 test al día tanto para la Liga Santander y como para la Liga Smart Bank a la vuelta del periodo vacacional de Navidad deberán realizarse test PCR previo al inicio del primer entrenamiento así como al finalizar los periodos FIFA a los jugadores que acudan con sus selecciones a la vuelta de tres o más días de descanso seguidos a los nuevos futbolistas o técnicos que se incorporen a los clubes y en situaciones concretas a valorar conjuntamente con la Liga estas son las informaciones por parte de nuestros deportes noticias a profundizar con respecto a nuestros deportes siendo 12 y 15 minutos llegamos al final del programa pero no se muevan de ahí porque tenemos más información para compartir con ustedes a las 13 horas en Info 3 a las 18 horas en Info Central ya llega Punto de Luz en Vivo desde la Iglesia Universal y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana que mañana será nuestro último programa de este año 2021 así que los espero a todos juntitos arrancamos la semana juntitos arrancamos el año juntitos así que vamos a terminarlos juntos nos volvemos a reencontrar mañana a las 11 horas aquí en 3 a la mañana que pasen muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!